Muy positivo, era una obligación que habíamos asumido todos. Este es el gran tema, es un tema dramático, está en una situación muy compleja y por lo tanto la instalación del diálogo social tripartito por el empleo y la sustentabilidad de las empresas es un paso muy importante. Se fijaron criterios, va a haber una mesa chica, una comisión de no más de 12 personas que empieza a funcionar el próximo lunes. Y que además con buen criterio se planteó que hubiera un plazo de un mes para elaborar las primeras conclusiones porque esto implica como dos niveles, el nivel de la urgencia y el nivel de soluciones más estructurales. Con la urgencia no podemos perder el tiempo. De todas maneras también en ese ámbito se va a estar monitoreando todo el proceso vinculado al final de los seguros de paro y su eventual canalización hacia la reincorporación. La forma que se está midiendo es correcta en el sentido de que se le pregunta a la persona, al encuestado, si está buscando trabajo. Lo que está pasando es que hoy el mercado de trabajo está en un momento muy peculiar. Entonces, entre que muchos trabajadores están en seguro de desempleo y por lo tanto no están buscando trabajo porque están a la espera de cómo se resuelve su situación y muchos otros tampoco están buscando trabajo porque saben que el mercado está muy deprimido. Entonces hay una subrepresentación de la categoría de desempleo. La forma que tenemos de aproximarnos es por el dato de empleados, es decir, de cantidad de personas ocupadas. Y ahí se registra una caída que nos preocupa mucho, ¿no es cierto? ¿Cuál es el porcentaje? Y está en el orden de 5 puntos aproximadamente. O sea, unos 90.000 personas menos ocupadas. Ese es el número que nos preocupa y que puede estar indicando que la tasa de desempleo real esté bastante más arriba, ¿no? Como era de esperar, además. A ver, no es que eso era una sorpresa. La sorpresa era que el desempleo marque 9,7.